liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas solemnidad del cuerpo y la sangre de cristo dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén publica lengua y canta el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre santa que dio por mi reposo el fruto de aquel vientre generoso a todos nos fue dado de la virgen purísima maría por todos engendrado y mientras acá vivía su celestial doctrina esparcía de allí en nueva manera dio fin maravilloso a su jornada la noche ya postrera la noche deseada estando ya la cena aparejada con vida a sus hermanos y cumplida la sombra y ley primero con sus sagradas manos por el legal cordero les da a comer su cuerpo verdadero aquella creadora palabra con palabra sin mudarse lo que era pan ahora en carne hace tornarse y el vino en propia sangre tras tornarse y puesto que el grosero sentido de se acobarda y desfallece el corazón insano por eso no enflaquece porque la fe le anima y favorece honremos pues echados por tierra tan divino sacramento y queden desechados pues vino el cumplimiento los ritos del antiguo testamento y si el sentido queda pasmado de tan alta y nueva cosa lo que él no puede pueda ose lo que él no osa la fe determinada y animosa gloria al omnipotente y al gran engendrador y al engendrado y al inefablemente de entrambos inspirado salmo 110 antífona el señor es clemente él da alimento a sus fieles en memoria de sus maravillas doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del señor dignas de estudio para los que las aman esplendor y belleza son su obra su generosidad dura por siempre ha hecho maravillas memorables el señor es piadoso y clemente él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza mostró a su pueblo la fuerza de su poder dándoles la heredad de los gentiles justicia y verdad son las obras de sus manos todos sus preceptos merecen confianza son estables para siempre jamás se han de cumplir con verdad y rectitud envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible primicia de la sabiduría es el temor del señor tiene en buen juicio los que lo practican la alabanza del señor dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es clemente él da alimento a sus fieles en memoria de sus maravillas salmo 147 antífona el señor da la paz a su iglesia la sacia con flor de harina glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor da la paz a su iglesia la sacia con flor de harina cántico de apocalipsis antífona yo les digo con toda verdad Moisés no les dio el pan del cielo es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo aleluya gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche ellos lo vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo les digo con toda verdad moisés no les dio el pan del cielo es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo aleluya lectura breve primera carta a los corintios capítulo 10 el cáliz bendito que consagramos es la comunión de la sangre de cristo y el pan que partimos es la comunión del cuerpo del señor y puesto que es un solo pan somos todos un solo cuerpo ya que todos participamos de ese único pan responsorio breve les ha dado pan del cielo aleluya aleluya les ha dado pan del cielo aleluya 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 el hombre ha comido pan de ángeles aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo les ha dado pan del cielo aleluya aleluya cántico evangélico antífono señor cuán suave es tu espíritu para hacer sentir tu dulzura a tus hijos los llenas de bienes con un pan delicioso que les manda del cielo dejas en cambio sin nada a los ricos insolentes proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor cuán suave es tu espíritu para hacer sentir tu dulzura a tus hijos los llenas de bienes con un pan delicioso que les mandas del cielo dejas en cambio sin nada a los ricos insolentes acudamos a cristo que invita a todos a su cena y en ella entrega su cuerpo y su sangre para la vida del mundo digámosle cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna cristo hijo de dios vivo que nos mandaste celebrar la eucaristía como memorial tuyo enriquece a tu iglesia con la celebración de tus misterios cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna cristo señor nuestro sacerdote único del dios altísimo que has querido que tus ministros te representaran en la cena eucarística haz que los que presiden nuestras asambleas imiten en su manera de vivir lo que celebran en el sacramento cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna cristo maná bajado del cielo que haces un solo cuerpo de cuantos participan de un mismo pan aumenta la unidad y la concordia entre los que creen en ti cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna cristo jesús médico enviado por el padre que por el pan de la eucaristía nos das el remedio de la inmortalidad y el germen de la resurrección da salud a los enfermos y esperanza a los pecadores cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna cristo señor rey al que esperamos tú que nos mandaste celebrar la eucaristía para anunciar tu muerte y pedir tu retorno haz participar en tu resurrección a los que han muerto estando en tu amor cristo pan bajado del cielo danos la vida eterna pidamos al padre como cristo nos enseñó nuestro pan de cada día padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor nuestro jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén